Hoy en nuestro día trajo conmigo, conmigo, soledad se suma con el pelo, la depre que me da la consuelo, solamente con imaginarme tu cara, tu boca, tu cuerpo, tu pelo, el amor se cayó de la cama, se nos hizo pedazo en el suelo, las promesas esas que no hicimos, no las cumplimos, se nos rompieron, pero fueron bastante bonitos momentos los que una vez juntos vivimos, caminamos agarrados de la mano, juntos lloramos, juntos reímos, por culpa de esta ausencia, más te sigo buscando, sorprendí cuando me vi en el espejo llorando, bebé no se despide desde hace un par de días, mi mame, bebé, ¿de dónde tú te escondías? Pensé que te entendía, pero la monotonía se hizo hoy en nuestro día y trajo conmigo y agonía, bebé no se despide desde hace un par de días, mi mame, bebé, ¿de dónde tú te escondías? Pensé que te entendía, pero la monotonía se hizo hoy en nuestro día y trajo conmigo y agonía,